Hola, muy bien, aquí contentísima, llegando ya aquí a todo este evento padrísimo que organiza Aérez. Oye, qué bonitos ojos tienes. Gracias, gracias, Julio. Gracias, mira, ahí traía lentes. Mira, pero gracias, gracias a todos. Oye, un beso a todos, aquí estamos, vamos a echarle muchas ganas. El camerino 27, es a dos cuadras, es a dos cuadras ahí. Pero tenemos un rato para ir por ti, tú no te preocupes. Ah, ok, perfecto. Ella es dueña de una gran sonrisa. Personalidad fresca ha provocado un fenómeno musical difícil de describir. Es la juventud y la energía de Faye. Insoportablemente sola contigo, desesperadamente falta de amor. Los ojos llenos, los bolsillos vacíos, táctica, escabalas, desconexión. Cuento atrás, llegó la hora de romper la baraja, de orientar antenas mejor. Con la red tendida salgo a caminar por la vida, libre, alerta, sin disfraz, tal cual soy. La noche se mueve, la noche se mueve, la noche se mueve, la noche se mueve, me muevo yo. Interminables cartas que nunca envío, sin no hay agua, no hay río, sin fe no hay amor. Con la distancia viene siempre el olvido, vértigo, pánico, centro en acción. Voy a ser el protagonista de mi propia peli. Pude sentir pasión por vivir, si no hay como día, tantas puestas arriba, simplemente volveré a ser feliz. La noche se mueve, la noche se mueve, la noche se mueve, y también yo. La noche se mueve, la noche se mueve, me muevo yo. La noche se mueve, 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 la noche se mueve La noche se mueve La noche se mueve La noche se mueve Y también yo La noche se mueve Me muevo yo ¡Venga para arriba! Toqué la luna gracias a ti ¡Eso es! Estoy, tarumba, claro que sí No sé ni cómo fue Sin embargo te conquiste Tal vez mi boca rojo clave Igual que a las hormigas también Fue quien te trajo aquí Limpio más que agua de abril Sin pedir Lo que todos piden en mí Pisando fuerte tú Mi complemento Mi media naranja Yo te quiero sin tus palabras Si esto no es un sueño Eres mi otra mitad Baile con todo el alma Baile Logré que tú bailaras también Flote, sé que flote Con buen agua flota el pez Sin dejar que te separases más Toda la noche tú mi complemento Mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Que esto no es un sueño Eres mi otra mitad Tú mi complemento Mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Que esto no es un sueño Eres mi otra mitad Tú mi complemento Mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Que esto no es un sueño Eres mi otra mitad Tú mi complemento Mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Esto no es un sueño, eres mi otra mitad